Estamos con Carmen Barbieri en Espacio Clarín, bueno, lanzando la temporada de Mar de Plata. ¿Qué expectativas tenés para esta temporada donde no vas a actuar pero sí vas a estar dirigiendo? Sí, estoy dirigiendo la gran revista de Mar de Plata del Teatro Corrientes que debuta el 10 de diciembre. Una gran expectativa porque cuando me encontré con tantos artistas, tantos buenos artistas, talentosos y convocantes, digo, oh, uno mejor que otro, uno más duroso que otro, un gran elenco y Mar de Plata sigue vigente. Y sigue en mi corazón. Yo voy a dirigir la revista, voy a ir los martes a ver, voy a trabajar, dirijo también la de Carlos Paz y trabajo sobre el escenario de Carlos Paz, pero mi pasaje está sacado. Así que voy todos los martes a ver la revista, la gran revista de Mar de Plata en Mar de Plata, en el Teatro Corrientes. El 10 de diciembre debutamos y ahí andamos, a la cabeza Santiago Bal, Paola Miranda y un gran elenco de gente joven, youtubers, estandaperos y mujeres bellas. ¿Y cómo se vive dirigir a Santiago, aparte de la historia personal de ustedes, que él siempre te dirigió? Claro, fue difícil porque cuando me propone Alzúa, que es mi productor, dice, yo quiero que esté Santiago. Le digo, me parece bárbaro, no sé si él va a querer que yo lo dirija. Él dijo, la única mujer que me puede dirigir en la revista es Carmen Barbieri. Y entonces me dice, sí señora directora, sí señora, no te diga. Así que hay mucho respeto, pero no falso, un respeto, no te digo cariñoso, pero un respeto genuino. Y se está trabajando muy bien y ya es un revistón, maravilloso. Aparte Santiago, más allá de todo lo personal, es un hombre inteligente en el medio, que tiene mucha experiencia y que va a querer lo mejor para el espectáculo, lo mismo que vos, porque si no vas a aceptar para contestarlo. ¿Qué hacemos? No mezclar lo personal con lo laboral. Y él es un señor en el espectáculo, tiene muchos años de carrera, él sabe mucho del show y va a ser una gran revista, esta es una gran revista. Estoy muy feliz. Y aparte yo siempre digo que Santiago Bal y Cassio Castaña siempre se están muriendo, siempre le dan la... Es verdad, viste, están más cerca del arpa que la guitarra, pero... Yo no voy a creer eso hasta que no los vean, el velatorio está en la mierda. Muy bien, mi amor, ellos van a seguir estando. Sí, y bueno, ahora vas a estar el domingo en lo de Susana. Susana querida mía, ¿eh? Y en la empleada. Sí. Guau, con Cassia que adoro. Y ahí vamos a tener sorpresita porque va mi vedette de Carlos Paz, Flor Marcasoli. Vuelva más a Flor. Vuelva más a Flor de hace muchos años, pero además la admiro porque es una gran, gran artista. Así que la tengo como primera vedette, como mi vedette en Carlos Paz, en la revista de Carmen. Y vamos a hacer ahí un poquitito la payasada con ese hermoso cómico que es Antonio Gazaya y esa viva estrella, única en nuestro país que se llama Susana Jiménez. Se van a sacar chispas los tres porque son tres excelentes comediantes. Nos vamos a reír mucho, ¿eh? Porque a Susana la subestiman mucho en esta cosa. No, Susana es una gran comediante. Una gran actriz. Y ni hablar a Antonio, pero los tres nos vamos a sacar chispas, nos vamos a reír mucho. Bueno, Carmen, no puedo dejar de preguntarte por lo de Federico, Laurita, que vos mandabas mensajes a intrusos. Sí, yo mandé mensajes como diciendo que si hay amor, el amor, cuando uno ama, no hay pecado. Pero yo no hablaba, yo no afirmaba, porque mi hijo se enojó. Dice, mamá, estás como diciendo que yo salgo con Laurita, yo no salgo con Laurita. Bueno, yo no estoy diciendo eso. Yo le dije, lo que le ama feliz a mi hijo, si ama a Laurita o ama a otra mujer, si mi hijo es feliz, yo soy feliz. Yo no elijo las mujeres de mi hijo, ni estoy en contra de las mujeres de mi hijo. Lo que no quiero es hablar más de fe, porque se me enoja mucho. Sí, sí, y bueno, esperemos que vuelva a ganar en el bailando. ¿Lo tenés feo? Esperemos que llegue a la final y que gane el más mejor. Aunque Charlotte está imbatible, parece. ¿Cómo? Charlotte parece imbatible en el teléfono. ¿Viste? La gente la quiere divina, Charlotte. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, y felicitaciones por todo lo que haces. Bueno, muchas gracias. Un beso. Gracias.